Es KMC, de vuelta al mic, esto es el resultado de una noche sin poder dormir Mi mente me dijo un día, todos esos miedos bótalos, dile más que más temas Escribía mis problemas en una hoja en un sótano, creer es caer sin saber, no creo en curas ni sotanas Tener un amigo hoy son 20 puñaladas mañana, a temprana edad perdí la noción que tenía de niño Sin muy amenas mañanas tengo un blog con tinta lotiño, intenso panorama, tengo densos versos de basto El homicidio sin rastro, juro hago RAP puro aunque nunca me dé para los gastos No creas en la TV, va a ser la estupidez tuya, la ves la que haya en tu bebé Me cansé de ser quien era, quedan fracciones tu parranda, el que bebe aunque no debe, con su bolígrafo manda Mi banda comanda el tráfico de rimas por donde anda, antes de vender lo que hago te cago y me quedo en la chanda Vente nena, te suena la idea, si quieres camina, te voy a ser la reina suprema en mi castillo de ruinas Meto el doble hombre entre mares de obsoletos, sin la mejor reproducción, pongo presión, gano respeto Escalo montañas de letras, ando metido en los riscos, podría sacarme un freestyle que se cague en todo tu disco Hago un hardcore, me supero la carga pesada en el barco Los gaster en mi barrio no saben coger un cuchillo, no les creo su cuentico narco La corona no es pa'l que llega, le pertenece al que permanece Empeñados en tumbarme, mi rap crece y se fortalece ¿Por qué no dejas esa mierda? le dice su madre al KM Ella lloraba, yo rapeaba, ensañado hasta las AM Llevo la batuta, mi pluma es la movida astuta No fue de nacimiento, la vida me volvió un hijueputa Solo me paré por lo mío en este tiempo en el suroeste Voy firme antes de criticarme, supera un track como este ¡Gracias por ver el video! Gracias.